Hola amigos, en esta ocasión te presentamos el logo multifuncional de HP. Imprime, escanea y copia. Acompáñanos a conocerlo. Esta multifuncional es la más pequeña del mundo. Ahorras espacio, dinero e imprimes de forma inalámbrica. Para hacer uso de la tecnología inalámbrica de nuestro impresor, tenemos que descargar una aplicación, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Nos metemos a la aplicación de App Store o de Play Store, le damos en buscar, ponemos la palabra HP y ahí están los resultados. Es la primera aplicación, su nombre es HP Smart All-in-One Remote. Nos metemos y le damos instalar. Posteriormente, ya con nuestra aplicación instalada, tenemos que conectarnos inalámbricamente al impresor. El, genera una red Wi-Fi normal. Me voy a configuración de Wi-Fi Esta es la red Wi-Fi de mi impresor. Me conecto y automáticamente yo tengo acceso acá a todo el impresor. En estos momentos nos tomaremos una selfie para hacer la prueba de impresión. Luego de tener la foto, reingresamos a la aplicación. Cuando ella entra, nos vamos a imprimir fotos. Mis fotografías. Abrimos la cámara. Y acá está la foto. Luego, le damos imprimir. Hace el proceso. Acá tenemos diferentes opciones.